Buenas tardes camaradas, quería leer una publicación del camarada Sergio Ortiz, secretario general del Partido de la Liberación, que me pareció realmente muy esclarecedora sobre la situación tan particular que está pasando en estos días. El señor Horacio Verbisky, atacado salvajemente por los reaccionarios en Argentina y algún que otro de nuestro campo que está un poco extraviado. Es un perro bueno, aunque a veces ladre de más. Entonces, perro, entre comillas, así le dicen, ¿no? Verbisky estuvo en el centro de las polémicas por vacunarse en forma inapropiada. Lo han crucificado mal por eso, pero es un perro bueno, aunque a veces ladre de más, soberbio o de un mordisco equivocado. Sergio Ortiz Para empezar, hay que consignar una mala de Verbisky y también una buena. Acá quería hacer un comentario. El camarada Sergio Ortiz es un marxista leninista, maoísta, que aplica sistemáticamente nuestro método, el método marxista. Cuando analiza un objeto, en este caso al periodista popular Horacio Verbisky, lo hace dialécticamente, es decir, analiza tanto las cosas de un lado como de su contrario. Por eso dice, una mala y una buena. Continúo. Y ya en eso hay una diferencia a favor suyo porque muchas personas o dirigentes incurren en graves hechos, pero no lo reconocen. Él, en cambio, lo admitió en un escrito publicado en el cohete a la luna. Mi vacunación en el Ministerio de Salud fue un error grave, del que me arrepiento y por el que pido disculpas. Son pocos los equivocados que hacen una autocrítica así. Siempre digo que el verbo equivocarse es el más difícil de conjugar en primera persona del singular. Yo me equivoco. En el plural es más fácil en primera persona o en tercera. Él contó que había consultado con Ginex González García, el Ministro de Salud, aclaro, si debía vacunarse debido a su edad y circunstancias familiares, 7 contagiados y un muerto por COVID-19, y que la respuesta fue afirmativa. Debía vacunarse en el Hospital Posadas. Luego, a último momento, de la Secretaría Privada del Ministerio, le indicaron que sería inoculado en la sede del Ministerio de Salud, donde recibió la Sputnik V el jueves 19 y lo contó luego en un programa radial. Bueno, de acá se deriva la acusación de varios, dentro del movimiento kirchnerista y del Frente de Todos, de que es una operación, una supuesta operación de Berbighi contra el gobierno, ¿no? Continúo. La situación sanitaria está lejos de la visión subjetiva y pseudo-optimista que impera en ese Ministerio y la Presidencia de la Nación. En ese marco, con 2.060.625 contagiados al sábado 20 de febrero, ayer, ¿no?, y con 52.122 muertos, con un programa de vacunación limitado y retrasado por responsabilidades compartidas por el Ministerio Nacional, Cava, la Ciudad de Buenos Aires se refiere, y las respectivas provincias, etc., que vacunaran al periodista en ese lugar, sonó un privilegio. Fue un error suyo, sobre todo por el contexto de demoras en las vacunaciones del personal de salud, maestros y otros que revistan como personal esencial, no tanto por el hecho en sí. Además, a la hora de cuestionar algo, hay que ponerlo en perspectiva. Se trata de un casi octogenario, al que le falta un cumpleaños para llegar a ese techo. Con varios contagios en su familia y un fallecido por coronavirus. Esas son circunstancias atenuantes para todos los que analicen el problema, sí, los prejuicios que la derecha vomita sobre este personaje, la organización donde participa, el Centro de Estudios Legales y Sociales, su historia militante en Montoneros, y especialmente su defensa casi en bloque de Cristina Fernández y con alguna distancia menor con Alberto Fernández. Yo mantengo diferencias y críticas a Bervisky en varias de esas etapas o temas, pero no me nublan la vista para poner en su lugar su error de vacunación. Veo los atenuantes, pese a no ser juez ni parte, y repudio la virulenta campaña en su contra, esa sí, grave y mortal, de Clarín y los medios concentrados como de Sinfobae. Pusieron a Horacio Bervisky como blanco central y dispararon contra un vacunatorio VIP inexistente, pues una docena de vacunas allí colocadas no convierte al ministerio en ese invento de Héctor Mañeto y sus plumas desplumadas tantas veces por el casi octogenario que cometió el horrible delito de vacunarse a los 79 años. Agente Bervisky, entre comillas. El personaje no es perfecto ni podría serlo, nadie lo es, salvo los dioses de muy dudosa existencia. El líder chino Mao Zedong decía que las personas debían evaluarse con el criterio del 70% y 30%. Si lo positivo era el 70% eran buenas, 100% nadie. Y es con esa vara que hay que tratar de medir a Bervisky, pero también a los gobernantes, gobernados y a cada uno de nosotros. Y eso no se aplica a un solo hecho o a un solo día en un solo tema, sino históricamente, lo que significa tomar una etapa más o menos prolongada y ver los hechos en forma multilateral. Acá vemos nuevamente cómo aplica el marxismo. Analiza a Horacio Bervisky, pero no solamente en este hecho puntual, a su favor o en contra, sino que, en primer lugar, lo sitúa en un contexto en el cual hay varios factores, como dice el camarada Ortiz, atenuantes de la conducta del error. A su vez él admitió el error y no debemos olvidar que es un enemigo histórico de la fracción monopolista argentina, encabezada por Clarín, La Nación, sus órganos ideológicos. El señor Bervisky siempre los combatió y eso es lo que debemos tomar en cuenta para juzgar adecuadamente al señor Horacio Bervisky, como está haciendo el camarada Sergio Ortiz. Continúo. Este error que Horacio Bervisky califica de grave, ¿es la síntesis de su vida? Para los monopolios y grupos concentrados, para el macrismo y clarinete, claro que sí. Bervisky sería una porquería, siempre lo fue y siempre lo será. En los días previos a la polémica, el ultraderechista gobernador de Jujuy y carcelero de Milagro Sala, se refiere al gobernador Gerardo Morales, maldito, macrista, le dedicó un insulto de cumpleaños y le dijo que lo pases bomba porque vos de bombas sabes mucho, en alusión a la que estalló en la policía federal durante la dictadura y mató a 24 efectivos. Ese es un tema complejo, pero cuando hay terrorismo de estado y fascismo, como en ese momento, todas las formas de lucha son válidas y eso hicieron montoneros, PRT, ERP, brigadas de poder obrero y otras organizaciones populares, más allá de sus errores y desaciertos. Como Bervisky fue militante de montoneros, junto a Rodolfo Walsh se lo acusó y Gerardo Morales lo reiteró de terrorista, asesino, pone bombas, etc. Que esas acusaciones lo haga esa derecha cómplice de la dictadura militar cívica se entiende. Menos entendible es que la formulen en su tiempo y en algunos casos, otra vez en estos días, algunos que presumen de izquierda. Algunos de ellos repiten la calumnia de que el perro es servicio de los servicios de informaciones, de la vieja sí, de la sí, almozad, etc. Todo ello sin pruebas, simplemente por habladurías, como ese reformismo gorila, decía que montoneros era una creación de los servicios, que el PRT era funcional al imperialismo y otras calumnias surgidas de la desesperación ante el crecimiento de ese peronismo revolucionario y esa nueva izquierda, incluida el maoísmo en los años 70. La teoría de que la guerrilla fue una invención del imperialismo ha caído en desuso, pero sigue usándose de vez en cuando. Y contra el perro volvió a usarse estos días. Desgraciadamente, contra el macartismo y anticomunismo en Argentina, Argentina todavía no se descubrió ninguna Sputnik ni Mao sino Forma. Lo positivo y lo negativo. Al error que él admitió en su nota del 21 de febrero, hay que sumarle errores y hasta ciertos horrores. Algunos son de vieja data, como haber aceptado que el CES tuviera una parte de sus ingresos provenientes de aportes de la Fundación Ford. En esos tiempos hubo en sus columnas fuertes e injustas críticas contra el China socialista. Bueno, acá quería hacer una aclaración. Yo no estoy absolutamente para nada en desacuerdo con criticar a la China socialista, entre comillas, porque China, al contrario de lo que piensa el camarada Sergio Ortiz, es imperialista. Entonces, las críticas de Horacio Bervisky las suscribo plenamente. Sin llegar a los extremos de Sergio Massa y Felipe Solá, Bervisky es hiper crítico de los gobiernos bolivarianos de Venezuela, Cuba y Fidel Castro. Nunca fueron santos de su devoción. Y yo no estoy diciendo que eso se deba a los aportes de la fundación mencionada. No, son sus ideas burguesas y reformistas tras la derrota a la generación de 70, cuando cambió de referente y ya no fue Walsh, sino Cristina de Kirchner. Bervisky tuvo un punto de vista liquidador de los compañeros del movimiento Todos por la Patria, tras su grave error de intentar el asalto al cuartel de la Tablada en 1989. No fue el único en hacer a Nico en la figura de los allí caídos y de los sobrevivientes. Muchos otros progres calificaron a los del MTP como contrarrevolucionarios, agentes infiltrados, servicios calificativos que parte de esa runfla. Hoy le aplica Bervisky. Siguiendo con esa línea, él hizo críticas muy destructivas a Quebracho, grupo Tirabaldosas. Los estigmatizó, dando pasto a los jueces que abrían procesos contra dirigentes, sus dirigentes Fernando Esteche y Boli Lescano. Queda claro que no soy un apologista del vacunado. Mi principal diferencia actual con él es su apoyo, poco menos que incondicional, al gobierno de los Fernández. Yo soy un crítico. En su última nota, por ejemplo, dice que el gobierno se ha puesto en duro con los formadores de precios, sobre todo de alimentos. Falso. Alverso Fernández busca desesperadamente un acuerdo con esos monopolios y con el FMI y siguiendo por ese camino tan trillado el destino del país, no será el de bienestar, democracia y liberación nacional y social. Sí, perro. Esas banderas siguen bien altos, aunque vos las hayas bajado u omitido. Al mismo tiempo, quiero recalcar el costado positivo de la vida de Horacio Bervisky que arroja un superávit como militante político, sesentista y luego como periodista y escritor frente al cual hay que sacarse el sombrero. ¿Quién denunció a fondo los negociados del neoliberal Carlos Menem para quien Alberto Fernández decretó tres días de duelo? Miserable. Miserable Menem. Lo hizo Bervisky con su robo para la corona y la corte de los milagros. ¿Quién desenmascaró diariamente a Mauricio Macri? Basura. Sola dictadura. Con Z como lo pone él. Desde Página 12 y luego el Cuete de la Luna. ¿Quién se ganó el odio mortal de Mañeto? Otra basura más. El dueño de Clarín, ¿no? Por la denuncia del monopolio de las comunicaciones, su relación con la dictadura, la apropiación de papel prensa, los negocios con Menem de la Rue y Macri. ¿Quién aportó con sus cinco tomos sobre la historia de la Iglesia desenmascarar el rol de la misma durante el terrorismo de Estado? Respuesta obvia. Fue él. Eso fue un aporte muy importante en donde se vio el papel nefasto de el actual Papa, el Papa Francisco, ¿no? que entregó dos curas de su congregación a la dictadura. Continúo. Por eso no se debe ser liquidador con semejante periodista y escritor, defensor de los derechos humanos y la democracia, enemigo del neoliberalismo y las fake news. Hay que separar la paja del trigo y no ser pajero. Volviendo a Mau, el perro es 70 y 30. O si queremos castigarlo por haber ladrado mal, esta vez le bajamos la nota a un 60 y 40. Pero es un perro bueno, aunque a veces en su soberbia ladrede más o a la persona equivocada e incluso levante la pata y o linee en el lugar incorrecto. Gracias Sergio Ortiz por clarificar una cuestión tan importante en estos días y realmente da mucha vergüenza ajena ver a camaradas que se suman a esta campaña, ¿no? Nunca, jamás, hay que confundir al enemigo con el amigo. Horacio Bervicki está de nuestro lado, como muy bien señala Sergio Ortiz. Y aquellos camaradas que se suman a la campaña de Clarín y la Nación demonizándolo, se equivocan. Reflexionen camaradas. Venceremos.